Detección de micro y nanoplásticos en productos de consumo y medioambiente. Actualmente, la contaminación producida por plásticos es un problema global que no se limita a la presencia de bolsas y envases en el medioambiente, ya que estos macroplásticos pueden degradarse dando lugar a micro y nanoplásticos. Debido a su tamaño, estos micro y nanoplásticos pueden incorporarse a la cadena trófica, lo cual implica una mayor probabilidad de exposición humana a los mismos. Los estudios de exposición a micro y nanoplásticos son todavía escasos, debido a la falta de métodos robustos para su detección, caracterización y cuantificación en el medioambiente y la cadena alimentaria. El objetivo de esta línea de trabajo es el desarrollo de métodos analíticos para la detección, caracterización del tamaño y cuantificación de micro y nanoplásticos y su aplicación en el análisis de productos de consumo y su liberación desde envases alimentarios en relación con la exposición humana y medioambiental. El procedimiento de análisis llevado a cabo para la detección de las partículas plásticas, en este caso microplásticos procedentes de productos de consumo y de los envases alimentarios, se ha realizado mediante la detección de partículas individuales. El isótopo monitorizado para la detección de las partículas ha sido el carbono 13. Este procedimiento nos ha permitido detectar partículas de tamaños comprendidos entre 1 y 6 micras. Una de las aplicaciones llevadas a cabo ha consistido en el análisis de productos cosméticos, en concreto exfoliantes, con el fin de determinar la presencia de micropartículas plásticas y el tamaño medio de las partículas presentes. El procedimiento de análisis de estos productos cosméticos consistió en la toma de una cantidad de exfoliante y su disolución completa en agua milicú. Tras la disolución del producto, este se llevó a analizar mediante detección de partículas individuales por ICP masas. Los resultados obtenidos permitieron determinar el número medio de partículas presentes en los productos y el tamaño comprendido de estas, el cual se marcó entre 2 y 5 micras. Otra de las aplicaciones llevadas a cabo se ha basado en el análisis de los lixiviados procedentes de las bolsas de té, con el fin de determinar la presencia de micropartículas plásticas liberadas desde los filtros y el tamaño medio de partícula en la muestra. El procedimiento de análisis de las bolsas de té consistió inicialmente en la limpieza exhaustiva de las bolsas, con el fin de eliminar cualquier residuo procedente del té. Tras la limpieza, se realizó la inmersión de las bolsitas de té en agua milicú a 100 grados centígrados durante 5 minutos, para simular un uso normalizado de la bolsa. Transcurrido ese tiempo, se trasvasó el agua y ésta se analizó mediante detección de partículas individuales por ICP masas. Los resultados obtenidos permitieron determinar el número medio de partículas liberadas desde las bolsas de té y el tamaño comprendido de éstas, el cual se marcó entre 1,8 y 5 micras. Los futuros proyectos presentes dentro de esta línea de trabajo pasan por el estudio en el uso de técnicas de fraccionamiento en flujo, mediante campo de flujo, para la separación y detección de nanoplásticos y por la comprobación de los resultados obtenidos mediante técnicas de teñidos asociados a microscopía.